En una amena conferencia, Andrea Sumar y Luis Andrés Bazán Dominic compartieron su experiencia en CRP Radios, conglomerado peruano que posee varias radioemisoras de entretenimiento como Ritmo Romántica, La Inolvidable, Moda, Radio Mar, Nueva Q, Planeta, entre otras. Una jornada participativa que enriqueció a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Administración y Afines, organizada por la UPAO. Lo siguiente poderoso de la radio es que como tiene esa cobertura, lo que va a ocurrir es que te permite comunicar cualquier emergencia. Ahora, eso es en cuanto a lo enriquecedor de un medio radial. Y de ahí ya empezamos a ver el formato que le queremos dar a las radios, si es para entretener o solamente es para informar. Y lo siguiente que empezamos a ver es, ok, ya tenemos una radio elegida porque es mi favorita de seguro. Y a partir de eso decimos, ok, ¿cómo hay que publicitar en esta radio? Y eso va a depender mucho de a quién se dirige esa radio. La radio, uso y poder como medio publicitario, fue el nombre de la conferencia. En una ponencia dinámica, Andrés Bazán destacó el poder del sonido a favor de la radio como medio de comunicación que conecta, relaja, entretiene y acompaña. La mayor de todas es la eficiencia, por costos. Hablábamos de que para hacer un comercial de radio no necesitas mucha gente, no necesitas muchas maquinarias, necesitas pocos recursos, que al mismo tiempo te generan poco gasto, poco costo. Y la otra fortaleza, como te dije, es el tema de la cobertura, ¿no? La cobertura es importante. La radio está más cerca de la gente justamente porque estamos en todos lados. Y porque también estamos en todos los dispositivos y la radio no muere así nomás. Según la neurociencia, estamos expuestos a 3.000 impactos publicitarios diarios a través de la radio, la televisión y los medios digitales, de los cuales solo 160 permanecen en la mente de los usuarios. En el campo de la publicidad, es vital trabajar con mensajes creativos y capturar la atención de las personas. La radio en temas de costos es más eficiente, ¿no? Porque para hacer un comercial de televisión requieres muchas personas, requieres muchos instrumentos, luces, cámaras, locaciones, alquilar demasiado material. En cambio, la radio no necesitas una sala, una idea, un cerebro que piense en la idea y construir un sonido, ¿no? Es mucho más rápido. Y si quisieras cambiar ese comercial de un día a otro, lo vas a hacer. Pero si quisieras cambiar un comercial de televisión por corregir algo, tienes que volver a grabar todo, ¿no? Y te demanda mucho más tiempo. Andrea Sumar destacó la esencia de la radio y su importancia en la vida de los oyentes. ¿Por qué les aconsejaría investigar o indagar o trabajar en radio? Porque es un medio súper fiel, un medio que permite comunicar tu mensaje a los clientes o anunciantes de manera muy directa y con mucha efectividad. Y que sigue siendo vigente el día de hoy, adaptándose evidentemente a las nuevas formas de escucha como son, por ejemplo, los smartphones. Una provechosa conferencia para los estudiantes y toda la comunidad orrellana que contó con un lleno total en el Auditorio H de Comunicaciones.